La oficina de Correos Santa Cruz retomó la modalidad de imposición de bultos nacionales después de varios meses sin realizar este servicio a consecuencia de la COVID-19. La semana pasada comenzamos la imposición de estos bultos nacionales, bultos nacionales que tienen una nueva tarifa. Pueden poner 4, 5, 6 los bultos que deseen, siempre y cuando no se pasen de los 10 kilogramos y automáticamente se les suma la imposición de los bultos, la misma tarifa, por el primer kilogramos 39 pesos y por los restantes kilogramos que acumulen bultos 20 pesos. La administración del servicio postal santacruceño recomienda a los clientes realizar el buen empaquetamiento de los bultos para de esta forma lleguen en buen estado a su destino final. Nosotros le damos la recomendación a las personas que todo lo que puedan, que lo que vayan a mandar, que no se dejen a perder, no puede haber ni líquidos inflamables, ni vianda, ni vegetales. La demora de los bultos puede ser desde 15 días hasta un mes, es según la capacidad que tenga el transporte que venga a recoger esos bultos aquí y lo lleve para el almacén. La oficina de Correos Santa Cruz labora para satisfacer a los pobladores y mantener activos sus servicios. Desde Santa Cruz del Norte, Jaima Bolaños, en directo.